¿Qué pasa con José Hernández? José Hernández José Hernández Palabras que son peligrosas mentiras de dos Palabras que van de la sangre al amor Palabras que son argumentos de la pasión Mensajes que quedan en la habitación Y hay palabras vacías que el deseo suele creer Palabras que hacen amantes escritas a fuego en la piel Palabras de amor, ternura de tradición Palabras que saben a sal y suño Palabras sin Dios Cuando es el cuerpo quien alta la voz Palabras que van donde nunca fui yo Palabras de amor, ternura de amor Hay palabras que son peligrosas verdades sin voz Palabras que mueren en un callejón Palabras que son argumentos de la razón Palabras de amor, ternura de amor, ternura de amor, ternura de amor Y hay palabras malditas que la historia suele empujar Palabras que hacen bandera escritas en sangre y papel Palabras que sonước Palabras de amor, ternura de amor, ternura de amor Palabras de amor, mentiras de colección Palabras que fallan por miedo la fuerza Palabras sin ver, cuando es el hombre que enalza el cartel Palabras las mismas palabras de ayer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pablo Milanés Yo espero que disfrutéis de la noche Que además parece que hoy los vientos van a ser benévolos Espero que disfrutéis de la noche Tanto como yo espero disfrutar de este concierto Y sobre todo de escuchar a Pablo Una lluvia de verano Mojó nuestros sueños Y bajo un sol de agosto Te dejé marchar Y luego el otoño Dejó caer la esperanza De que el invierno fuera un tiempo De bonanza Y en la larga espera Alimente la creencia De que la primavera siempre llega Solo hay que tener paciencia Que en ciencia no le falta el amor Para ser oportuno Cuando el uno y el otro Ya no esperan nada de ninguno Y es que pasan las estaciones Sin fecha Sin fecha ni calendario Por los corazones Dejando heridas abiertas O cubriéndonos de flores Volviendo loco al amor Y es que pasan las estaciones Llenando nuestros sentidos Y es cuerpo De contradicciones Volviendo loco Loco al amor Volviendo loco Loco al amor Y llegó la primavera Sin grandes honores Dejó flores perfumadas en mi portal Como sol de invierno Vino a decirme la vida Que todo punto y final Es siempre un punto de partida Y es que pasan las estaciones Sin fecha ni calendario Por los corazones Dejando heridas abiertas O cubriéndonos de flores Volviendo loco al amor Y es que pasan las estaciones Llenando nuestros sentidos Y es cuerpo De contradicciones Volviendo loco Loco al amor Volviendo loco Loco al amor Y es que pasen las estaciones Volviendo loco Muchísimas gracias. Como decía al principio Francisco Portillo, hoy estamos presentando mi tercer disco. Si es que se puede hacer una presentación, porque eso de presentar un disco al público, ¿qué se hace? Público, aquí está el disco, disco, aquí está el público, algo así, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la mayoría de las canciones que esta noche vamos a cantar aquí pertenecen a ese tercer disco titulado Círculos concéntricos. Esta canción es la que da título al disco. Y en su trayectoria topó con mis párpados y un eclipse de luna se clavó en mis pupilas y ya todo giró en el delirio magnético de un cometa perdido entre tiempo y espacio que en la constelación boreal de tus brazos puso rumbo al deseo más allá de Pegaso. Ya no marca el norte la estrella polar, ni mueve la luna las olas del mar, ni sabe la brújula dónde apuntar porque el imán de tus ojos ha vuelto loco al sistema solar. Y ahora hay círculos concéntricos en mi corazón y una nube orbitando alrededor del sol Círculos concéntricos en mi corazón y la osa menor brillando en tu dirección El imán de tus ojos cruzó la galaxia El imán de tus ojos cruzó la galaxia El imán de tus ojos cruzó la galaxia Y cambió el universo por arte de magia Y se pierden las naves y sus tripulantes Porque tus ojos las desvían a Marte Ya no marca el norte la estrella polar, ni mueve la luna las olas del mar, ni sabe la brújula dónde apuntar Porque el imán de tus ojos ha vuelto loco al sistema solar Y ahora hay círculos concéntricos en mi corazón y una nube orbitando alrededor del sol Y ahora hay círculos concéntricos en mi corazón y la osa menor brillando en tu dirección No olviden nunca Y en el letargo de la nostalgia a veces preguntan A dónde fueron las ilusiones que mal heridas De vez en cuando golpean con alevosía Mi corazón y mi cabeza buscan respuestas a la tristeza que siempre anida tras la tormenta Y en el recuerdo buscan cobijos desesperados Sin pensar que el recuerdo es un campo minado Porque mi corazón y mi cabeza no olvidan nunca Y en el letargo de la nostalgia a veces preguntan A veces preguntan A veces preguntan A veces preguntan ¿Qué me sorprendido? ¿Qué me sorprendió? O sea, lo sé si me sorprendió Sobran los motivos Pero flaquean mis intenciones Para olvidarme de ti He de morirme un poquito y no volver a sentir cerca tus labios malditos para olvidarme de ti, para olvidarte. He de empezar por saber cómo asesinarte y no tengo más que palabras, versos y rabia. Las lágrimas las gasté velando noches amargas. ¡Gracias! 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 En algún momento hacer un bolero o algo parecido a un bolero. Pero sobre todo lo que sí que es cierto es que cuando una descubre que puede decir cosas cantando muchas veces utiliza las canciones para decir esas cosas que a veces se nos quedaron en el tintero y que como perdimos la ocasión de decirlo a la cara pues lo decimos cantando. Me quedé. Me quedé. Con las ganas de decirte que aunque la noche te gira los hilos no me enredé contigo por puro deporte y que además me quedé con las ganas de quererte. Me quedé. Me quedé. De quererte a mi manera desbordada y tú al final no me diste casi nada porque nada puede dar quien nada siente. Me quedé. Y tú encendiste la llama. Pero escapaste del incendio y dejaste que me quemara poniendo excusas por medio y sin importarte nada me quedé atrapada en tu memoria. Lamento lo sucedido. Y este compás de derrota. Y este compás de derrota. Lamento ser una idiota y darme a fondo perdido porque no mereces nada. Y me quedé con las ganas de aclararte que no eres el mejor de los amantes y mucho menos cariño el hombre de mi vida. Y que además deberías saber que hay más caminos que practicar el yo mime conmigo. Y que el mundo no gira por debajo de tu ombligo. Así que si no supiste darme la miel. No eches ahora salen mis heridas. Mejor te olvido y me olvidas o hacemos como si nada de esto hubiese pasado. Pero si alguna vez piensas en mí. Recuerda que lo que te di fue solo la punta del iceberg de una mujer que pudo derretirse entre tus manos. Para lograr un mundo mejor, un mundo distinto. Imagínate. Imagínate María José Hernández. La escuchamos ustedes a través de Aragón Radio. La radio autonómica de Aragón. Imagino que me desnudas cuando me descubres. Imagino que te sorprendes del cuello a la cintura. Imagino que a estas alturas aún buscamos respuestas. Y puestos a imaginar, imagino que no estamos de vuelta. Imagino que en el silencio no crece ningún muro. Imagino que la palabra es un lugar seguro. Imagino que nuestros hijos tendrán esperanza. Y puestos a imaginar, imagino que el amor alcanza. Imagínate que el cielo no se está desangrando. Es la primera vez que te amo. Imagínate un mundo de colores. Puestos a imaginar, imagina que me regalas flores. Imagínate que solo la primavera estalla. Imagínate que el cuerpo es el único campo de batalla. Imagínate bailando sobre las fronteras. Puestos a imaginar, imagina que no hay ni dioses ni banderas. Imagínate que el cielo no se está desangrando. Puestos a imaginar, imagina que no nos han vencido. Imagínate que el cielo no se está desangrando. Es la primera vez que te amo. Imagínate un mundo de colores. Puestos a imaginar, imagina que me regalas flores. Imagínate que solo la primavera estalla. Imagínate que el cuerpo es el único campo de batalla. Imagínate bailando sobre las fronteras. Puestos a imaginar, imagina que no hay ni dioses ni banderas. Puestos a imaginar, imagina que no hay ni condenado. Aprovecho para presentar rápidamente porque el tiempo apremia a los tres fantásticos hombres que tengo aquí a mi espalda, que yo siempre digo, aunque suene un poquito exagerado, que es lo mejor que una mujer puede tener a su espalda. En cuanto al género masculino se refiere. Luego, además, son unos excelentes músicos. Así que estoy muy bien servida. A la guitarra acústica, Joaquín Pardinilla. Volanda, se ha traído una banda estupenda aquí. Batería, José Luis, Adias Fletes. Sí, Fletes hay una leyenda urbana en la música aragonesa que dice que solo le falta tocar con los Rolling Stones. Con los demás, ha tocado con todos. Sí, sí. Es un excelente percusionista, pero yo creo que es aún mejor persona. Y Alberto me hace así con la cabeza, el técnico, que está aquí a mi derecha, me está diciendo así. Que lo conoce Alberto también, ¿no? Sí, sí. El que está acostumbrado a rodar por ahí también de escenario en este año. Si lo conoce Alberto, está todo dicho ya. Son las 11 y 17 minutos. Creo que es el último tema de María José Hernández sobre el escenario. Si tiene sed, lo escuchan ustedes a través de Aragón Radio, la radio autonómica de Aragón. Festival Luna Lunera. Puedo encenderme, puedo apagarme, solo tus manos guardan la llave, la llave del tiempo, la llave del hambre, puedo encenderme, quiero. Puedo esperarte, puedo buscarte, abrir mi deseo, sentir que soy a él, mojando tu cuerpo cuando no mira a nadie. Puedo encenderme, puedo encenderme, quiero. Y puedo decir que he llegado hasta aquí sin buscar el camino, sabiendo además que este juego al final me podría quemar. Y debes saber que he llegado hasta aquí y no pienso pararme, no, porque puedo encenderme, puedo encenderme, puedo encenderme. Puedo encenderme, puedo encenderme, puedo apagarme, solo tus manos podrían salvarme. Y puedo decir que he llegado hasta aquí sin buscar el camino, sabiendo además que este juego al final me podría quemar. Y debes saber que he llegado hasta aquí y no pienso pararme, no, porque puedo encenderme, puedo encenderme, puedo encenderme. Porque yo soy de la opinión que en realidad uno en esta vida puede elegir el camino que quiera o hacer lo que crea más conveniente, pero la única cosa que no se nos perdona nunca es quedarnos a mitad de camino. Amigos, hay que ir a por todas, hay que mojarse, pase lo que pase, si tienes sed. No empiezas nunca un licor, si no estás dispuesto a acabar la botella. No enciendas nunca una llama, si no estás dispuesto a dejarte querer. ¡Ama con los 5 sentidos y apura tu copa de vino! ¡Que el mejor beso siempre está por llegar! No pidas nunca un deseo, si no estás dispuesto a lanzarte sin ver. ¡No prendas nunca el camino, si no estás dispuesto a llegar al final! Cójate siempre hasta el cuello y entra de cuello con la mediocridad Las medias tintas nunca pintarán él Y si quieres ser, y si quieres ser No digas nunca, nunca de ese agua no es bebé Amada toda, bébela toda, tira la nariz y no te ahoga después Déjala correr Y si quieres ser, y si quieres ser No digas nunca, nunca de ese agua no es bebé Amada toda, bébela toda, tira la nariz y no te ahoga después Déjala correr Cójate siempre hasta el cuello y entra de cuello con la mediocridad Las medias tintas nunca pintarán él Y si quieres ser, y si quieres ser No digas nunca, nunca de ese agua no es bebé Amada toda, bébela toda, tira la nariz y no te ahoga después Déjala correr Y si quieres ser, y si quieres ser No digas nunca, nunca de ese agua no es bebé Amada toda, bébela toda, tira la nariz y no te ahoga después Déjala correr 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 Gracias.